Mi nombre es Charlotte Jiménez, jugaba en el Pérez, tengo 20 años, he jugado desde que estaba chiquitilla, jugué en la liga, en la filial de la liga, después jugué en Unión Sureña y después en el Pérez y ahora tengo la oportunidad de estar acá. Ella también llega como refuerzo para el equipo generaleño en la intención de Suba de luchar por las primeras posiciones en el nuevo torneo de primera que comienza la primera semana de febrero. Yo vengo a dar lo mejor de mí, trato de dar lo mejor en la cancha y de ahí no que me llevo súper bien con todas y que los entrenamientos han estado fuertes para agarrar buena condición y de ahí no el compañerismo que hay. Ir a dar lo mejor siempre, que vayamos de cada partido a dar lo mejor de cada uno y ir partido a partido ganando, de que nos apoyen desde sus casas, que eso es lo más importante para uno saber que lo están apoyando. Suba Sports va con todo en este 2021. Suba Sports Suba Sports ¡Gracias!